Un juego excelso que rompe barreras y también a veces nudos dentro de la partida donde se le complica a la escuadra de León. Entramos a parte de selección y bloqueo de campeón. Es lo que quería decir, quería decirlo en ese momento. Tienen que bloquear a Sir Sir por sí, porque es uno de los campeones que en este momento es muy táctico y aparte es uno de los mejores campeones para el carril central y faz de Magui lo ha utilizado en muchas ocasiones. Así que era el primer bloqueo sí o sí para la escuadra de Krim, me ganó el tiempo, pero es uno de los campeones importantes. Yasuo también regresa mucho a este meta, sobre todo porque Krim jugó en una composición de Chaiseo con lo que es Gragas, Alistar y Yasuo. Tanto Gaboto como Madkin lo podrían utilizar y creo que Irelia, creo que también Camil son campeones que pueden estar bloqueando la escuadra de Mad Lions o de Krim. No tendremos a la disposición el Gunplank de Mayhem ni tampoco la Lux para Tyr. Y bueno, lo que es esa Kiyana no va a ser disponible para el señor Madkin, que también la utilizó en un juego y le fue bastante bien. Sí, que la había utilizado, como bien lo mencionas. En estos momentos le terminan por arreglar unos pequeños errores que tenía Kiyana, que había salido con ciertos bugs. No es que en el 9.14 no existan bugs, porque venga, este parche vino a romper el maldito juego, Tyron. Y terminábamos ahí por tener ciertos problemillas. Hasta ahora la escuadra de Krim termina por seleccionar a Tamquins, que tendría que ir sí o sí al carril inferior. La escuadra de Mad Lions podría responder con un Ezreal, que sería probablemente una selección más que buena, tratando de tener a Tamquins. O bien hasta Ash es un campeón que llega a jugar bastante bien con Tamquins, pues son campeones que no llegan a tener tanta movilidad. Ahora sí tenemos al Zach, que tanto se mencionaba tras bambalinas. Yo lo había hablado en varias ocasiones. Zach se vuelve un campeón prioritario en este momento por el hecho de que están abiertas cosas como Karma, Nico, Cassiopeia y Swain, y sobre todo Cassio y Swain, que son muy flexibles, tanto carril central como carril inferior. Estos AP Carry, que ahora regresan al meta, son muy castigables con Zach, ¿sabes? Porque Zach puede hacerte algún tipo de emboscada desde puntos ciegos, donde Cassiopeia y Swain lo sufren bastante. Va a hacerse Juani carril inferior, va a hacerse Juani soporte. Ya le había utilizado Tyr en una ocasión. Esto lo tiene contemplado la escuadra de Mad Lions. Scream, por eso, utiliza Tahm Kench en conjunto con Ezreal. Eso es lo que debería hacer en el carril inferior. Este carril ya se había visto parches anteriores. Era un carril muy, muy estable, muy similar a lo que es ahora Yumi con Ezreal. Te da alta movilidad, te da posibilidades de mucho, de escaparte de emboscadas, porque hay un engullir por parte de Tahm Kench y hay un desplazamiento arcano por parte de Ezreal. Ahora, lo que a mí me salta las alertas es que cuando te engulle ahora Tahm Kench, ya no te da velocidad de movimiento, entonces eso a veces te puede dejar un poquito mal posicionado. Bueno, sí, pero no creo que termine por ser algún tipo de parte agua, ¿sabes? Ya se había estado utilizando en otras regiones. Es una selección bastante cómoda, pero es una línea muy aburrida. Eso hay que decirlo. El Tahm Kench es más que nada para dejar que Ezreal con la cleptomancia dentro del carril inferior y logre sacar ventaja a medida de esta runa de oro pasivo y así poder escalar de mayor y mejor forma en contra de su tirador en contraparte, que en estos momentos va a ser Tristana, o al menos así pintan las cosas. Hay que esperarnos, puede llegar a sorprendernos la escuadra de Mad Lions. Terminan por bloquear al Kasadin de Mad King, que ya nos había deslumbrado en otras ocasiones. Darius, por parte de Mayhem, para que no lo tenga en sus manos, sabemos que Mayhem es un jugador totalmente bélico. Le gustan este tipo de campeones. También se va Vladimir, que Mad King lo había utilizado en varias ocasiones y de igual forma es muy buen jugador de Vladimir. El último bloqueo puede ser Renekton, como lo comentas. Puede ser también a Camille, que podría utilizarlo Mayhem, que es un jugador muy, muy agresivo. Ya no tiene Gunplank, ya no tiene tampoco Darius, que son creo que dos de sus campeones que más ha utilizado. Sobre todo Gunplank nos dio un gran desempeño, un performance muy grato. Y ahí está, la Camille, que era el último bloqueo que necesitaba Crane para estar un poquito más cómodo dentro de la grieta y el invocador. Y ahora los Leones tienen la oportunidad de buscar su carril central y será entonces a Kali, para no solamente tenerla en sus manos, sino también quitarse la mano. Sí, poder tener un poco más de pick-up con esa misma Kali, que te llega a castigar bastante cuando ve a un objetivo en solitario. Y que aparte, tomando en cuenta la sinergia que puede llegar a ser junto con el SAC, podría ser muy interesante. Mucha movilidad por parte de ambos. Los gangs dentro del carril central van a ser demasiado fuertes. Necesitas un carril central que tenga la movilidad para poder escaparte de las garras de la Kali y también para poder esquivar la onda elástica por parte del SAC. Terminan por seleccionar Mundo dentro del carril superior. Porque le gustan muchos estos campeones Season 1, al parecer, Poppy, Shen, tenemos a Mundo, nos volvemos locos. Y la escuadra de Krim podría terminar por seleccionar a un C. A ver, están seleccionando a Doctor Mundo. Aquí me hubiese gustado mucho mejor para el carril central en una Cassiopeya. Porque Cassiopeya, con básicamente su kit de habilidades, le hace todo el counter a Doctor Mundo. Aunque utilice el sadismo, tienes los colmillos gemelos para bajarle toda la regeneración de vida. Y aparte es un pick que está muy dentro del meta y está mucho más aunado a que puedas utilizar, no sé, después de una prisión glacial por parte de ese Juani, utilizas el Miasma y no hay forma a que te movilices. Jamás te vas a movilizar porque el Miasma lo que hace es que no puedes utilizar hechizos de invocador similares a lo que es Destello ni ningún tipo de desplazamientos. Y simplemente la escuadra de Mad Lions va a utilizar a Kali, que entiendo que de alguna manera quieran tener esta combinación rápida de daño. O sea, que fácilmente pueda desaparecer a un campeón, pues están jugando un asedio en conjunto con algún tipo de pick-up. Están jugando 4-1. Simplemente pienso que la escuadra de Mad Lions pudo haber tenido esta rotación un poquito mejor. Parece que van a movilizar todos los campeones y no será el soporte la Sejuani. Al final van a llevarlo como junglero y sac. No, no, sí, sí es como, ¿para qué? Yo sé, yo sé, yo debo de confiar en mis instintos a menos de que Tyr lo cambie. Pero entonces eso fue su flex pick, ¿no? Lo que es Sejuani en conjunto con Zac. Porque Tyr ya había utilizado a Sejuani y Tyr ya había utilizado este tipo de campeón poco ortodoxo como soporte. Y ahora tendrá a Zac en sus manos. ¿Qué tan revituable será? Bueno, tienes la pasiva cuando se ponen los pedacitos minúsculos de Zac, pero no lo sé. O sea, enfrente tienes a un Krim que puede castigar este tipo de errores. Sí, hay que ver qué tan bien terminan los equipos por poder plantear las cosas dentro de esta partida. Me hubiera gustado a mí más personalmente la Sejuani dentro del carril inferior, como bien lo mencionas. Y probablemente el Zac dentro de la jungla, pues es un poco más efectivo. Ahora, me hace bastante cuerda el hecho de que probablemente haya sido la selección flexible porque Zac lo tomas cuando tienes una Cassiopeia o cuando tienes un Swain, literalmente. Para poder quitar en lo que flanquean, que es en la misma movilidad. No es lo que terminas por seleccionar para poder tener una sinergia un poquito mayor. No lo terminan por seleccionar. Sin embargo, hay que ver cómo le va a la escuadra, León. Veamos qué sucede. Porque estos equipos tienen un secreto, Alan. Yo lo siento dentro de mis comitas. Bueno, antes de secretos, dime con quién vas. Con la escuadra de Mad Lions. ¿Vas con Mad Lions? Creo que puede ganar. Esta selección quizás sorpresiva de parte de Zac Carril inferior puede salir muy bien. Aunque Cream, bueno, yo voy con Mad Lions. Bueno, yo voy con Cream. Está bien, está bien. Me gusta llevarte la contra. Sí, está bien. Ahí está. El público. El único, ¿eh? El público y Alan Quintana es el único que está fuera de... Ahí te encargo, van a reventar en redes. Alan Hater de Mad Lions. Gwen, ¿eh? Gwen va a estar con los tuits. Sí, sí, sí. Sí, Gwen que acá al rato ahí nos manda mensaje por... Nos dice, hey, ¿qué onda? ¿Qué tal es con mis leones? Pues nada, simplemente voy con Raúl hasta la muerte. Son compas ustedes. Bueno. Ahí está, muchachos. Pues están ya las predicciones por parte del público y también por la mesa de cast. Vamos a esperar unos cuantos instantes antes de entrar dentro de la partida. Y no sé. Yo, la verdad, estoy emocionado. Sí, de hecho, hay que decirles que el día de mañana vamos a tener un showmatch bastante interesante porque vamos a tener la partida de desempate, una partida de desempate. Y para que el stream no sea tan corto, vamos a tener un pequeño showmatch de donde van a estar participando tanto staff de la LVP, va a estar participando Abdiel Tyron, va a estar participando el becario. Y también van a estar participando los coach de la División de Honor, ¿no? Vamos a poder ver a coach de la División de Honor jugar dentro de esta partida como lo es Rocklem, por ejemplo, que por ahí va a estar, Madoka, Alonchico, que también va a estar por ahí. Así que hay que estar bastante pendiente. Su servidor también va a estar para terminar ahí por saber quién es el que manda. Para perder ante mí. Pero yo tengo un truco bajo la manga. Es lo que te iba a preguntar. Yo tengo un truco bajo la manga y es que ya, ya, ya saqué mis periféricos HyperX de Kingston para mañana partirle su mandarina en gajos al vegano. Lo voy a repatriar, lo voy a sembrar en su maldito huerto y lo voy a mandar de vuelta a casa con papá. Estás hablando que te voy a romper en dos. Muchachos, yo te voy a sembrar, pero tremenda. Te voy a romper. ¡Tremenda! Ya tengo, ya tengo, mira, mira, ya tengo. Mi HyperX Alloy FPS mecánico con Switch Brown. O sea, para no hacer ruidito, para matarte de manera silenciosa, compañero. Ahí está. Bueno, vamos a ponerlo ahí dentro de la grieta del invocador. Ahí vamos a saber de qué lado más que le iba. Mira, yo tengo mis secretos y no se los voy a contar, pero la comunicación con mi podcast y con mi equipo, 10 de 10 minutos. Ya te vi jugando un solo maldito campeón, así que ya sé qué bloquear. Yo tengo un Pull Champ muy grande, aunque no lo creas que... Uy, sí, ¿eh? Yo mira, yo como los jugadores profesionales... A ver, Pull Champ no es a comprar un maldito campeón y el otro día jugarlo. No, no, no. Brother, tú tranquilo. Mañana te rompo, no se preocupen. Nos vemos el día de mañana en punto. Vamos a ver todavía la partida del día de hoy y después veremos el showmatch el día de mañana. Pero ya sin más preámbulos, entremos dentro de la grieta del invocador porque están apareciendo las escuadras que se enfrentarán esta tarde por la gloria, por la pasión y sobre todo por la garra que tienen que sacar. Ellos son Mad Lions en contra de Creamy Sports. Esto es este. Este es el enfrentamiento con el cual cerramos la fase regular cuando nos volvamos a ver. Tomando en cuenta que la partida de ese empate es mañana. Así que después de esta semana vamos a tener ahora sí ya los puertos de playoff donde todos se deciden. No es lo mismo jugar un mejor de uno a un mejor de tres y un mejor de cinco. Sí, un mejor de cinco que es lo más importante. Muchas escuadras carecen de esa parte anímica para poder aguantar un mejor de cinco, sobre todo cuando se alarga hasta las cinco partidas. Pero son escuadras que tienen bastante experiencia y veamos cómo se desarrollan. Pues ahora es momento de ver este partido que seguramente se va a repetir dentro de los cuartos de final. Matas que va a optar por ese recorrido de jungla bastante agresivo, ¿no? Que es comenzar a cosechar la mayor experiencia posible. Dagarracos mejora roja, probablemente termine en rocosos y después rotar hacia el sectámer derecho. O bien, podría evitar los rocosos que no es tan viable si es que quiere poder tener un impacto de experiencia muchísimo mayor en la partida. Mientras tanto, al escuadrar el equipo de Krim también va a optar por lo mismo. Mejora roja y después nos vamos a los rocosos. De hecho, los rocosos son de los mejores lugares para estar iniciando porque es mucha experiencia la que te pueden proporcionar. Entonces, el lado rojo siempre es muy bueno. El lado superior por parte de la escuadra de Mad Lions tiene que ser prioridad porque no solamente están los dagarracos, está la mejora color rojo, sino sobre todo lo que estamos hablando, ¿no? Rocosos. Me encanta este duelo del carril central, es un skill match totalmente planteado con estas dos bestias llamadas Faz de Maggi y Madkin que estoy seguro nos van a regalar un par de jugadas o un par de bellezas dignas de hacer que mi novia se ponga celosa. Aquí simplemente es que Faz de Maggi puede utilizar la voltereta Shuriken en el momento que venga la distorsión por parte de Madkin. ¿Por qué? Porque cuando utilizas la distorsión vas hacia el frente. Con Faz de Maggi la maniobra Shuriken vas hacia atrás y luego puedes regresar y puedes hacer el daño después de un manto crepuscular. Eso sería el mejor escenario para lo que es Faz de Maggi. Con eso podría aguantar muchísimo y sobre todo hacer un daño muchísimo mejor que Madkin. Ya son tres minutos dentro de la partida. Estamos hablando que efectivamente el recorrido de jungla por parte de Matas fue el del sectamen superior. Da Garracos, Mecora, vas por los Rocosos y podrías castigar el carril superior. Sin embargo, Mayhem tiene demasiado controlada la... De mojada empujada. La oleada de sobritos. Shuriken no conectaba ahí la banda elástica que podía ser lo importante para poder sacar un poquito de ventaja en contra de Gaboto que ya le están gastando en tempranas instancias ese desplazamiento arcano. Ahora recordar que la definitiva por parte de Zack ya no es igual. El rebotemos ya es como era anteriormente. Ahora simplemente desengancha y desposiciona a un jugador. No es como anteriormente que te agarraba en área y te regresaba para un punto. Bueno, intento entender un poco esta selección del Zack dentro del carril inferior y quiero pensar que es por lo siguiente. O sea, estás hablando que la escuadra de Krim opta por una línea defensiva al 100%. Entonces tienes a un Tamkench que te da esa misma velocidad para poder entrar en batallas por equipo con su definitiva, con la travesía abisal. Y también te termina por dar una tasa de sobrevivencia bastante buena. Tir, el soporte de la escuadra de Mad Lion sabe perfectamente eso. Sabe que va a ser muy difícil que intenten algún tipo de jugada ofensiva dentro de los minutos. Así que se puede dar el lujo de poder usar esta selección y aportar un tanto de cosas diferentes. Cuidado porque viene Matas, el control de masas que no conecta el destello de Nersul de manera defensiva para poder evitarse las garras del peligro. Instantáneo, ¿no? Esto es algo que tiene que estar haciendo muchas veces Mad Lions, pues tienen demasiada forma de hacer un intento de emboscada. Liquid Diego prende el depredador intentando buscar a lo que es Matas. ¿Qué tal le robará esta mejora color? Mejor dicho, el escurridizo y se lo roba. De hecho, Matas tiene que salir desesperadamente, pues Mad King ya está rotando. Y esto es una pequeña victoria, por lo menos en junglas. Sí, pero venga que ya no tiene destello Nersul, así que podría desembocar en algún asesinato dentro del carril inferior o jugada agresiva. Cuidado porque Sao el purificar, Grimm que está ejerciendo bastante daño. El salto cohete, Gaboto que está bastante tocado. Y cuidado porque Nersul quiere terminar por engullir a Grimm. No termina por ser epiciente. Y dentro del carril central, Liquid Diego que trataba de castigar a Benjamin. El manto crepuscular, ¿no? Que es una habilidad tan buena para hacer un 2 contra 1, sobre todo debajo de tu torreta. No debería estar sufriendo para nada. El que sí lo está sufriendo un poco es el señor Mayhem. Todavía no tiene la suficiente capacidad de limpieza de súbitos. Y cuando tenga una Tiamat, debería estar mucho más tranquilo en la línea. Pero por el momento, simplemente porque tiene que estar pokeando con esas hachas. Cinco minutos con 20, Tyron, el primer dragón que vamos a tener. Dragón de los Infiernos. Vaya contenido bélico que nos termina por regalar Riot Games. Quieren que las jugadas sean agresivas. Así que comenzar a controlar el empuje dentro del carril inferior es bastante importante para ambas escuadras. Si quieren tener la ventaja de poder ganar el centro de este objetivo. Sí, sobre todo tener una presión en el carril central, carril inferior. No solamente te da la oportunidad de buscar el dragón, sino también una jungla vertical. Ir por todo lo que son dagarracos y también la parte de los rocosos de la escuadra de Grimm. Entonces, Mad Lions debe tener muy en cuenta esto, siendo una Cejuani que tiene una limpieza de súbditos. Bueno, no la mejor, pero sí bastante buena. Porque ahí anda con su mundo. Que aparte le gustan mucho estas selecciones, ¿no? Selecciones muy cómodas. Es de la vieja guardia. Es de la vieja escuela. Este sí es como mi tata. Cuidado, porque aquí estaba ejerciendo bastante daño a Gaboto. La presión que es a favor de la escuadra de Grimm. Podrían comenzar a buscar, probablemente mejorar la visión de ese dragón. Si tu abuelito jugara, jugaría este tipo de campeones. Si mi abuelito jugara, sería Porky. Estoy totalmente de acuerdo. Chen, Poppy, Mundo, hazme el favor. Donde en otras ligas juegas Jace, juegas Víctor, juegas campeones que están súper arriba. Ahora llega simplemente el Dr. Mundo del señor Porky. Un dragón de los infiernos bastante redituable para la escuadra de Grimm. Tenían presión en el carril inferior. Ya no hay forma de entrar. O Fatimagi dirá lo contrario. Exactamente, Fatimagi que se mira por metrón. A ver si tiene el daño bastante bueno. Sin embargo, cuidado que a Bogotos está bastante tocado. Tir que no tiene la pasiva. Primera sangre. A favor, a favor de Porky. Mitata haciendo lo propio. Ekerciendo bastante daño. Cuidado porque se metió en medio de todos. Pero es un doble. Doble asesinato. Madre mía lo que está jugando Porky. Sí, grande Porky. Grande asesinato doble que se termina por llevar matas. Pero está bastante tocado. Grimm que se forza el salto cohete. Y Nersul que acaba con la vida del Kungla. Esto debería de ser dragón a favor de la escuadra de Grimm. Y es un dragón de los infiernos. Un dragón de los que te duelen. Un dragón que le ayudará no solamente a Madkin sino también a Gaboto. Que ya está con un brillo en sus manos. No optó por ir por una lágrima de la diosa. Es una jugada bastante interesante. A pesar de que Faz de Maggi tenía esa iniciativa. Tienen que replegarse la escuadra de Grimm. Simplemente esperando a que llegue el señor Porky. Con eso llegaron a hacer todo el daño necesario. Una doble asesinato. Esto me recuerda cuando Carita... Me parece que fue Carita que se llevaba un asesinato cuádruple. Creo hace unas jornadas. Pero lamentablemente Carita no aprovechó toda esa ventaja que tenía con Dr. Mondo. Hay que ver, hay que ver mi estimado Teren. Estamos viendo los números que termina por dar. Que registra Porky dentro del carril superior. El dragón de los infiernos que optaban por no hacerlo. Pues Faz de Maggi llegó demasiado rápido al carril central. Hubiese sido un extendimiento muy feo para la escuadra de Grimm. Y creo que ya no están para cometer ese tipo de errores. Ya están pensando en los playoffs. Están jugando como si van a jugar en playoffs. Tienen mucha experiencia en escenario. Y quien esté en contra de ellos creo que va a tener que pelear. No con Grimm, sino con la experiencia sobre un escenario. Sí, creo que ese es un punto de quiebre interesantísimo para la escuadra de Grimm. Que si los dejan llegar a Stage a la final. Ahí sí se van a convertir en unas bestias muy difíciles de parar. Cuidado porque aquí está recibiendo bastante daño. ¡Perfecto! ¡Se acabó! ¡Shed up, compañero! ¡Retírate! Le terminan por gritar en la cara. Porky que termina con el contador de muerte. Y Maikem que va a agradecer esto por los revestimientos de torreta. Están expuestos y no hay teletransportación. Liku y Diego se estaban abalanzando. Un tonel explosivo que no conecta. Intentaba desposicionar a Grimm y a Tyr. Pero viene Madkin. ¡Madkin con la distorsión! ¡Pero qué buena jugada por parte de Grimm! Utilizando el disparo. El disparo destructor para sacar delante de todos los que estaban haciendo daño. ¡Nersul! Tyrkai. Nersul se va acercando. Pero también llega Fuzz de Maikem que reclama la vida de alguien. Y viene con la ejecución perfecta. Cuidado porque termina por ejercer bastante daño. Fuzz de Maikem que está en tratable. Grimm que se lleva otro asesinato. ¡Perfecta! La definitiva de Grimm. Y también el tempo por parte de Tyr porque estaba abalanzándose mucho. Pero estaba un solo básico. Logra posicionarse un poquitín detrás de lo que es su tirador. Y eso le termina por sacar las papas del fuego. Lo que hacía Nersul también de personajes grandes. De jugadores con renombre. Cuidado porque aquí está el uno contra uno. Al final de cuentas no le termina por funcionar. El dragón de los infernos que va a ser a favor de la escuadra en Mad Lions. Pero Nersul estaba por salvarle la vida a Madkin en esa jugada. Sí. Yo la verdad con lo que me quedo es sobre todo con Grimm y el tiro destructor. Porque si no lo hubiera utilizado. La distorsión que hubiese aplicado Madkin era demasiado daño. Y eso era un dive totalmente para la escuadra de Grimm. O sea, después de eso era un dive. Al final no sale como lo planeaban. Pues Grimm estaba muy atento con su definitiva. Son bastantes jugadas que hemos tenido hasta el momento. 10 minutos de partida. 10 asesinatos ya en el marcador. Y la diferencia de oro se empieza a despegar poco a poquito. Por la cosecha de súbito. Sobre todo de Gaboto que trae cleptomancia. Y aparte va por encima de Grimm. A ver, aquí tenemos ya el oro. 1,700... 1,800. Vamos a ponerle que en lo que cuenta Mayhem dentro del carril superior. Esto lo va a permitir poder comprar ya un llamado del verdugo. Para poder estar frenando la curación de Porky dentro del carril superior. Exactamente, porque a medida que Porky vaya saqueando más vida, más vida y más vida. Los enfrentamientos se le van a ir complicando a Mayhem dentro del mismo. Si lo que quiere es comenzar a dominar el mismo carril. Al igual que el empuje dividido necesita así un llamado al verdugo. Al final de cuentas le importa poco. Va a terminársela. La hidra, la hidra voraz va por la hidra voraz de primer objeto. Matas que está esperando, pero Liquid Diego lo tenía ya visto. Gracias a que estaba ahí el revelador. Por ahí, Juth2918 nos manda un tuit. Qué civil warning, qué nada. Abdiel Tyron versus Alan Ques. Eso está bueno, ¿eh? Yo pido ser Capitán América porque me gusta tener... Tú no eres nadie, tienes un oro. No tienes derecho. A mí me gusta tener el trasero de América. Sería el trasero de México. Los oros no comentan, por favor. Vamos a ver qué pasa en el carril central porque Paz de Maggi está haciendo demasiado daño. La ejecución perfecta. Matkin acaba de hacer la jugada. David Copperfield no es David Copperfield y es una llave por parte de Matkin utilizando la distorsión para tu casa, compañero. Y la escuadra de Krim se lleva este asesinato dentro del carril central. Qué cosa más hermosa acabamos de ver, lo dijimos. Va a ser un skill match dentro del carril central. Matkin, quien obviamente apoyado por Liquid Diego, terminan por complicarle las cosas a Paz de Maggi. Vaya manera de usar la distorsión y de terminar por engañar al mago. 12 minutos con 21. El heraldo que continúa dentro del carril superior. Cuidado porque Tir se quiere abalanzar con esa misma onda elástica. Vamos a ver si conecta. Tiene el rebotemos todavía. Vamos a ver si conecta el control de Mazas que es bastante bueno. Perfecto. Perfecto y Gaboto que tiene los días contados. Nersul que trataba de salvarlo, pero no. Ya es tarde. 10 años tarde. Intratable el carril inferior de la escuadra de León. Krim que todavía no cuenta con su salto juguete para terminar con el asesinato doble. Pero ahora sí. Ahora sí el cronómetro que trata de comprar un tanto de tiempo. No, Krim está en una racha. Le cortan la pasiva a Tir. Pero vamos a ver. Viene Madkin. La distorsión que podría terminar por consagrar el asesinato. Krim que vende perfectamente a Tir. Vaya manera. 7-7 el contador. Ya están sacando algo de ventaja en el carril inferior con 3 asesinatos a su favor a pesar de que va 20 súbditos abajo lo que es Krim. Sigue teniendo esta bonificación de daño pues ya tiene un filo del infinito. Señoras y señores. Gaboto tiene que esperar hasta su segundo objeto para poder hacer el suficiente daño por parte de Erreal. Recordar que el juego medio de Erreal es muy fuerte. Es un juego muy agresivo de este campeón pues tiene muchísimo daño en cuestión de segundos. Adiós. Y bueno, es un heraldo que le va a potenciar muchísimo a Maygen y a Matas pues los revestimientos están disponibles y son los tres que quedan. Todo para Maygen. Todo para Maygen. Todo para Maygen. 320 de oro y también la primera estructura para el carrilero superior de la escuadra de León. Madre mía lo que está jugando Mad Lions. Madre mía lo que es esta partida. Vaya forma de cerrar las fechas regulares de la división de honor. Tyron, así queríamos cerrarlo. Sí, de hecho está muy, muy pareja esta partida. Lo que sí me está preocupando de alguna forma es que Madkin ya tiene cuatro asesinatos a su favor y seis cargas en su sello de la oscuridad. Con esto podría borrar rápidamente a Grimm en las jugadas. Pues esto es lo que tiene que hacer una Leblanc que es flanquear. Y eso debe de hacer Madkin y Madkin lo ha hecho varias veces en varios juegos. Así que me preocupa porque sé que podría matar rápidamente a Grimm. Este pequeño premio de consolación sabiendo de los recursos utilizados dentro del carril superior. No había dragón, así que solamente se llevan el premio chico por ese intercambio que es una mejora azul de la escuadra del equipo de Mad Lions. 14 minutos ya lo que recorre en la partida. La escuadra de Grimm arriba en contador de oro, pero por debajo en objetivos neutrales. Ahí está Mad Lions intentando sacar la mayor cantidad de oro a base de objetivos. La ventaja esa en este momento para Grimm pues es poquito realmente la ventaja que tiene Grimm. Pero son seis revestimientos los que reclama Mad Lions. Y con esto pues está muy bien posicionado Tyr que ya próximamente tendrá la suficiente resistencia y vida para poder aguantar. Otro dragón de los impiérnos. Cuidado que viene la definitiva por parte de Gaboto Tyr que quiere llevarse. ¡Es lo que decía! ¡Es lo que decía! ¿Dónde? ¿Dónde te agarró el movimiento? ¡El único termina por desaparecer a Grimm! Va a entrar Lick y Diego. Mikem que se lleva el asesinato en contra de Nersul porque que corre pero no le alcanzan las piernas. Se equipara la escuadra de León que ha ganado el centro nuevamente. Cuatro contra tres. Bastante difícil después de una muy buena iniciación por parte de Mad Kim. La escuadra de Grimm no logra hacer el seguimiento de jugada. Quieren robarlo. Vamos a ver si pueden. ¡No! Demasiado difícil. Matas que se lleva el dragón y también el asesinato en contra de Diego. La jugada fue bastante buena por parte de Grimm. Iniciando con Mad Kim lamentablemente se separa esta pelea en dos flancos y no hay posibilidades de que Gaboto ni tampoco Lick y Diego lleguen a entrar con su equipo. Dejando así a Porky solo. Dejando un Porky en contra de un Mad Kim. De un faz de Magi que ya tiene un sablepistola hashtag que le va a hacer daño importante. Pues esto escala base de vida. Y no solamente eso. Mikem con ya una hidra voraz es suficiente para poder sacar la mayor cantidad de daño en ráfaga en contra de Porky. Esto y el control de masas que tiene Matas que sí o sí se Juan y siempre va a dejar muy mal plantados a campeones a Melee. Lo dejan totalmente vendido. Y esto que Mikem lo conoce bastante bien ¿no? Que es el juego de Mikem. Poder hacer el 4-1. Va con esa runa de réplica. Va con esa fiera totalmente empoderada. Que ya puede sí o sí estarle peleando a Porky. El enfrentamiento directo uno contra uno y ganarlo sin ningún tipo de problema. Así que venga se va a dedicar a eso. A comenzar a hacer split. A comenzar a hacer split y comenzar a castigar. Y esto lo sabe perfectamente la escuadra de Krim. Que hasta en estos entonces están mandando el enfrentamiento directo a Mad Kim. Porque es el único que puede llegar a frenar a Mikem en el empuje dividido. Ahora ya hay una cota de spidas por parte de Porky. Que es verdad que te ayuda en contra de Grimm y en contra de Mikem. Pero todavía le falta vida a lo que es Porky. Porque aún no tiene esa apariencia espiritual. Que no solamente le va a dar vida y resistencia. Sino también le va a ayudar a potenciar el sadismo por parte de Porky. Así que lo necesita sí o sí. Ya tiene el hábito espectral. Ya con esto podría estar buscando rushear este objeto. Y es muy importante que lo tenga. Porque no solamente va a tener la suficiente resistencia en contra de faz de Maggy. Sino también va a poder potenciar esta misma definitiva que él les comentó. Pero por otro lado Mikem que ya cuenta con esas botas de Mercurio. Para poder evitar el control de masas. Que puede estar ejerciendo algún tono en el explosivo. O bien alguna ralentización por parte de Mundo. Y también venga el robo de vida que te da esa misma Hidra voraz. Hay que ver cómo terminan por darse las cosas. Hasta el momento Mad Lions. Si bien es cierto por arriba muy poco en tema de oro. Pero tiene esos dos dragones de los infiernos. Que van a marcar una pauta sí o sí. Se acaba de quedar totalmente estático. El oro está igual. Faz de Maggy. Ojo, faz de Maggy. Se está sobre extendiendo al final de cuentas. Lo que está pegando. Madre mía. Madre mía. Lo que pega. Lo que pega a Benjamín. Trata de lanzarse matas. Madre mía que está haciendo bastante daño. Que lleva hasta la asesorato. Gaboto muy lejos. Están cerrando la pinza de forma bastante grata. Se van a ir todos en contra de Porky. La escuadra de Krim que se está quedando a medio gas. Makin. Makin que estaba intentando flanquear. Pero vuelve a utilizar la misma estrategia. La escuadra de Krim. Y no le funciona. Dejan solo a Porky. Aún no tiene los suficientes objetos. Para poder resistir el embate en contra de cinco personajes. Ese es el error más grande por parte de Krim. Que no están sirviendo este tipo de pinzas. Pues se queda en solitario Porky. Cuidado porque Madre mía. Se estaba lanzando. Ya no había recursos por parte de la escuadra de Mad Lions. Pero es bastante difícil poder cazarlos. Cuando solamente Madre mía. Puede llegar a proponer de buena manera. Necesitas sí o sí que Madre mía. Haga un buen pick up. Necesitas que se lleve el asesinato en contra de Krim. Que se lleve el asesinato en contra de Paz de Maggio. De Mikem. Y a raíz de eso comenzar a pelear. De caso contrario. Les va a costar demasiado en las batallas por equipo. Ahora veamos qué sucede. Ahora. A pesar de que lo que comentabas. Mad Lions utiliza muchos recursos. Pero enfrente tienes una Sejuani. No Sejuani que simplemente con básicos. Activa la pasiva del permahielo. Y esto es suficiente control de masas. Para poder dejar a Porky desposicionado. No tiene una forma de quitarse todo esto. Quizá un Mikael por parte de Nersul. Podría ser una buena opción para este juego. Pues enfrente no solamente tienes. Lo que es la prisión glaciar. Y el permahielo. Y el asalto ártico por parte de Matas. Sino también de Tirtin es el golpe elástico. La banda elástica. Y sobre todo el rebotemos. Entonces un Mikael no estaría tan mal. Que por cierto hablando de la Sejuani. Y más allá de Sejuani hablando del trasfondo. De quien lo juega. Matas. Que jugador tan regular es Matas. Es muy seguro Matas. Estás hablando que el chico de origen de Monterrey, Nuevo León. Si mal no me equivoco. Llega a Ciudad de México. Y de hecho comentaba. Obviamente es difícil para todos. El cambio generacional de los padres. A veces no termina por entender. En estos momentos ya lo apoyan. Y de hecho eso fue un power up enorme. Para el jungla de la escuadra. El equipo de Mad Lions. Pero te cuento ahorita. Porque se abalanza faz de Maggi. Sabe perfectamente de que no hay doble distorsión. Por parte de Matkin. Dele dignición encima. Y se acabó. Soleatres compañero. Lo esperó. Esperó a que gastase directamente la distorsión. Para evitar ese combo bestial. Que puede tener Lale Blanc. Sí. Ese es un skill totalmente bueno. Por parte de faz de Maggi. Y aquí tenemos otro Tread por parte de Martín Quintana. Hice por allá. Hice en paradas todo por el becario. Hashtag Pride por el becario. Díganle que le caiga. Ahí está. Ahí está. Pues venga. El becario ya lo están invitando a cenar. Y nosotros ni al cine. Ahí te encargo. El becario le hace todo. Y a nosotros nadie nos pregunta cómo estamos. Tiene su propia religión el maldito becario. Hazme el favor. Y a mí nadie me pregunta cómo estás. ¿Sabes cuánto llevo esperando que alguien me diga buenos días? ¿Cómo te sientes el becario? Yo siempre te digo buenos días. Bueno. Sí, pero alguien más que tú. Tú y yo ya somos amigos íntimos. No puedes decir eso, Néstor. Ah, no se puede decir eso. Sí, podemos dejarlo. Pero mejor cuéntame todavía lo de Matas. Ah, te decía, de Matas, ¿no? Entonces, a raíz de que llegaba Matas a Ciudad de México. Y sus padres lo terminan por apoyar. Y él mismo lo comentaba con un nudo en la garganta. Lo decía. Ese fue un apoyo enorme. O sea, cada que comienzo a jugar, siento que tengo la responsabilidad de ellos de no fallarles. Y ha sido en los junglas más seguros de la división de NOL. Creo que solamente en una partida lo hemos visto flanquear una partida con Hecarim en contra de la escuadra de East Storm. Si mal no me equivoco. Pero fuera de ello, Diento, en contra de la escuadra de Estra. Y hasta ha cargado partidas. O sea, ha tenido partidas más, pero ha cargado más partidas. Sí, o sea, madre mía. Qué clase, qué clase de junglas más. Por ahí Fabián, el Rodríguez. ¡Epsi Boy! ¡El Epsi Boy! Eso, pura vida, May. Pura vida, May. Ahí está, Saxo Porte en DDH, LOL. Saludos al May. Saludazos al... Quien nada más le gustan los ojos de pelea, ¿no? Sí. Hace rato estaba jugando con él y tremenda paliza le dije. Espero que... Capita, capita. Capota, ¿no? Que espero ya le haya avisado a su mujer que nos lo vamos a robar por un par de meses, ¿no? Porque nos vamos, nos vamos, Tyron. Cuidado porque... Nos vamos. Nos vamos y nos fuimos. Cuidado porque aquí podría venirse un sumergimiento muy difícil poder hacerlo en contra de Mayhem. Y hay Nashor, ¿eh? Un Nashor importante. Hay dos dragones de los infiernos para Mad Lions. Esto le puede dar... Esto le puede dar la vida a la escuadra de los leones. Pues pueden hacer este dragón, este varón, muy importante que les ayudaría a la presión. Les ayudaría muchísimo a poder sacar la ventaja que necesitan. No han abierto el carril central, así que solamente tienen una parte de la jungla superior de su rival abierta. Necesitan ya destruir ese carril central. Y faz de Mayhem que está haciendo bien su misión en la partida. Su misión en la partida en estos momentos es frenar a Mad y en estarlo cazando. Cuidado porque se abalanza a tir perfectamente la onda elástica. Muy bien, ¡muy bien! ¡Oh, matas, matas, matas! De Monterrey para el mundo. De la tierra de la carnita asada. Allá, allá donde el cabrito se asa el pozo. Allá, allá donde la nueva utopía se está construyendo. Allá, allá donde mochan manos, Tyron. Cuidado porque el jungla está siendo totalmente excelso. Faz de Mayhem que se lleva al asesinato en contra de Matkin. Verá, teletransportación porque trata de aguantar bastante daño. ¿Quién lleva al asesinato? Matas que está bastante tocado. Sin embargo, al parecer se escapase. ¿Cuál Superman norteño se escapa? Las garras del peligro. Ahí está el superhombre que se abalanza en contra de todos estos muchachos. Pero salen a Dante y sin ningún rasguño gastan recursos. Es verdad, demasiados destellos gastados. Pero la jugada fue muy buena por parte de Tyr. O sea, de verdad, Tyr hizo una jugadísima en ese momento. Porque predice a Gaboto y su desplazamiento arcano con la banda elástica. Con esto no le da la oportunidad de Gaboto de reposicionarse. Porque después instantáneamente llega a la prisión glacial por parte de Matas. Así que no había forma de utilizar el destello de Gaboto. Y explota directamente cuál palomita. Como bien lo mencionas, como bien lo mencionas. Daron 24 minutos ya lo que corren dentro de los campos de Runaterra. Por acá nos dice Joel Calavera. Ey, mándale un saludo a mi becaria. Está viendo el stream. Saludos a... A ver. De hecho, yo la tengo de vecina. Yo tengo un problema con esto. Porque, a ver, Joel... Voy a contar la historia de Joel, ¿no? Espero que todos ustedes que estén en casitas quieran escuchar la historia de Joel. Y si no, no importa poco. Joel era un escato. Bueno, un escato. Que le gustaba andar. Un escato, porque era ese skater. Sí. Que iba bastante lleno con eso, ¿no? Tenía sus tablas, no se bañaba. Estaba flaco. Se tomaba fotos con la de anarquía y cosas por el estilo. Y la subía a su high five donde tenía las rolas de panda. Y también rolas bastante sad, ¿no? De las que escuchaban los dos emos. Entonces, un día, un día termina por tener un pequeño problema. Bueno, no un problema, ¿no? Termina por un inconveniente. A ver. Un inconveniente que va a cambiar la vida de nuestro diseñador gráfico. Y era que necesitaba estudiar sí o sí porque había alguien que dependía de ella, ¿no? Entonces, es ahí cuando a la edad de veintitantos años, un ser nada maduro, termina por traer al mundo a una hermosa hija que en estos momentos es la razón por la cual se mate 18 horas trabajando. Pasó de trabajar en el McDonald's como todo buen diseñador gráfico. Y ahora está con nosotros siendo totalmente explotado para poder darle un buen futuro a su. Sí, es un gran padre. Un gran padre, mejor diseñador gráfico. Cream, que está en contra de Mad Lions. Y un saludo también a su becaria que nos está viendo y creo que es la primera vez que nos ve. Y le mandamos un fuerte abrazo. Sí, que por cierto, hay que ser honestos, el tipo se convierte en maldito hipster cuando le dan poder, ¿no? Porque tiene un becario y lo primero que hago, que le pregunto yo a la becaria de Joel es, hola, ¿cómo estás? Y me dice, hola, ¿a quién conoces de la oficina? Y me dice, no, pues nada más a mi jefe. ¿Y quién es mi jefe? Joel, hazme el maldito favor, Tyron. Otro dragón de los infiernos. Cuidado porque entraba perfectamente. Recuerda el equipo de Mad Lions. Comienza a fingir bastante daño. Mad King se está yendo. Cuidado porque Green se ve en asesinato en contra de Lick y Diego. No está entrando, Mad King. Néstor, que está bastante tocado porque que no sabe absolutamente qué hacer. No está entrando, Mad King. Mad King que no está aportando absolutamente nada en la batalla por equipos porque que quiere llevarse el enfrentamiento uno contra uno en contra de Fast & Magic, pero no le alcanza. Está totalmente empoderado. No hay respuesta. Mad Lions que está aplastando a la escuadra de la crema. A ver, ¿a qué vamos a los play-offs? Si no vamos a poder hacer cosas como es, ¿a qué vamos? Y el equipo de Cream se cae a pedazos y nadie está haciendo nada. Y sobre todo, Mad King no está haciendo lo que debería hacer. No flanquea. A pesar de que está en una posición privilegiada, por así decirlo, pues estaba dentro del pit del dragón. Es que lo importante aquí es que hay muchas formas de prender a Mad King. Enfrente tienes una Sejuani. Enfrente tienes un control de masas muy grande que no te va a permitir utilizar la distorsión. La distorsión a punto de robarla. Gaboto con la descarga de disparos certeros, pero el castigo certero por parte del señor Matas. Ahora, Mad King no aportó en esa batalla. No. Pero entiendo por qué no pudo haberlo aportado. Pues tienes una línea frontal muy fuerte como lo es Matas, que va a estar cubriendo sí o sí a Grimm y va a estar cubriendo sí o sí a Fast & Magic. Mira, la verdad, no es que me guste a mí generarme hate y nada por el estilo, pero hay una diferencia enorme en estos momentos de lo que está haciendo Mad King a lo que está haciendo Fast & Magic. Hay que ser honestos. Digo, estás hablando de que tienes a Mundo, que si bien es cierto, no tiene control de masas, pero tienes a Lick y Diego. Ajá, tienes a Lick y Diego. Tienes ese tonel explosivo. Tienes todavía el factor Nersul, que va a dejarte probablemente mal posicionado a medida que te abalances. Pero Fast & Magic ha tenido un tiempo muchísimo mejor en las batallas por equipo. Él está flanqueando y aportando. Sí, y ha estado presionando de forma enorme a Mad King. Lo ha estado cazando, no lo ha estado dejando jugar cómodo y esto le está pasando, factura. Ahora será momento de que Mad King pueda ayudarle a su equipo, pues en la última batalla Fast & Magic sí se abalanza. Grimm haciendo muchísimo daño, ya ni siquiera la cota de espinas le está bajando vida a Grimm. Cuidado. Viene aquí la iniciación por parte de Grimm mismo. Vamos a ver esta misma iniciación que ya son más patadas. Cuento Nell. Estas son más patadas, jugado que otra cosa. Cuidado porque terminaba por ser bastante bueno. La torreta azul del carril superior. Que alguien por favor le avise un fax. Que alguien por favor mande un SMS. Porque Mad King les está llevando a todos. Se está robando en estos momentos todas las bajas. Los visirros. Tyron se está llevando al maldito Bambi del rancho de la escuadra del equipo de Kim. ¡Las vacas! ¡Cae! ¡Cae! ¡Las vacas! La escuadra de Tyron hasta los van a llevar al área 51. ¡Lo estarán diciendo! Les van a comenzar a hacer experimentos. Tyron, el nexo, el nexo, el nexo que está terminando por caer. Mira, está totalmente expuesto en esto. Te estaba diciendo la escuadra de Grimm que se sobreextiende. Aprovecha Mad Lions y es partida. ¡Las vacas!